Todos los días la gente me pregunta cómo es trabajar en urgencias, especialmente ahora. Déjame decirte lo que veo. Veo héroes. Todos trabajando juntos de una manera que nunca he visto. Poniendo a los demás por delante de sí mismos con compasión y amabilidad. Veo gente como tú, trabajando juntos manteniéndose separados, demostrando que nuestra comunidad puede ser una fuerza que salva vidas. Gracias por todos sus esfuerzos. Sentimos su apoyo. Está haciendo una diferencia. Todos los días veo a nuestro equipo de salud en Atlantic Health System trabajando tan duro para adelantarse a esto, con el objetivo de permitir el mayor regalo, enviar a nuestros pacientes a casa con sus familias. Todos los días veo cómo superar esto, cuidándonos juntos y cada vez más fuertes. Gracias. Gracias.